hola hola y bienvenidos no podemos negar que los labios de las coreanas son hermosos tener unos labios como estos no son una característica facial con las que todos nacemos sin embargo aplicando estas técnicas podrás conseguir un resultado muy similar y tus labios se verán increíbles para comenzar con esta guía lo primero que necesitas son los siguientes productos el contorno para labios hará que tus labios se vean más grandes y de una manera más natural si tienes unos labios delgados este paso sin duda hará que se vean más grandes y le darán una definición a tus labios escoge un lápiz para labios o un labial de un tono similar al tuyo no debe ser igual ya que queremos darle un poco de color sin embargo escoge algo que haga ver tus labios de un tono natural si escogiste el labial con la ayuda de un pincel delgado vas a contornear comienza a delinear la parte de abajo para darle más amplitud y en el labio superior asegúrate de contornar bien el arco de cupido con una brocha pequeña de referencia como esta comienza a difuminar hacia afuera y con el corrector limpia los bordes e imperfecciones si tienes los labios gruesos toma el corrector y aplícalo en los bordes de tus labios luego difumínalo con la ayuda de una esponja toma el contorno y aplícalo en las siguientes direcciones y luego difumínalo con la brocha una vez definida la forma de los labios y el color natural aplica la tinta o labial de tu preferencia siguiendo las líneas que ves en la imagen puedes difuminar o esparcir con la ayuda de una brocha o con tu dedo finalmente toma tu brillo labial o gloss y aplícalo en tus labios este paso es el toque final de esta técnica para hacer que tus labios se vean hermosos al estilo coreano gracias por quedarte y ver el vídeo esperamos que esta guía te ayude muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo chau